¿Qué es el cambio de eficiencia en costos? Identificar y capturar eficiencias en costos, especialmente costos indirectos, es uno de los cambios más difíciles pero más valiosos que las empresas pueden hacer en este momento. El mundo está cambiando a nuestro alrededor. Con altos precios de crudo y materias primas, aumentan los costos laborales, alta rotación de personal y la presión de nuevos competidores que afectan la rentabilidad de la compañía. Además, las empresas necesitan capturar eficiencias para financiar la transición energética. La buena noticia es que muchas empresas tienen un potencial de ahorro entre el 10 y el 25% de los costos indirectos. Este potencial a menudo es fácil de identificar y reducir si se sabe dónde buscar y cómo hacerlo. En nuestra experiencia, existe una gran brecha entre las empresas líderes y las rezagadas en la gestión de costos. Los líderes se centran en perfeccionar sus costos directos e indirectos y aunque han logrado mantener costos directos relativamente estables en el último año, han intensificado la gestión de costos indirectos para optimizar sus resultados. Mientras tanto, las rezagadas han logrado un control estable sobre sus costos directos, pero aún no han optimizado sus costos indirectos. De hecho, la base de costos promedio ha aumentado más de dos puntos porcentuales en el último año. ¿Cómo ser un líder en la gestión de costos indirectos? Nosotros proponemos tres pilares. Primero, costos. Los líderes identifican y logran ahorros significativos al ser implacablemente transparentes, comenzando con una visión audaz, una evaluación clara de la situación actual y un plan realista para navegar desde el estado actual hacia el estado deseado. Segundo, los líderes involucran a toda la organización en el proceso. Crear planes para optimizar los costos es relativamente fácil, pero los empleados deben lograr estos planes y motivarlos para actuar no siempre es sencillo. Los empleados deben sentirse inspirados e importantes en el proceso. Tercero, la ejecución. Los líderes incorporan las eficiencias en sus presupuestos y garantizan la transparencia, responsabilidad y un ritmo rápido de captura. Los invitamos a desafiar la metodología de gestión de costos tradicional y migrar a una forma innovadora de gestión de costos indirectos. Comiencen adoptando un enfoque sólido de presupuesto base cero para obtener una visibilidad detallada de los inductores de costo, incluyendo volumen y precios unitarios. Establezcan metas audaces pero alcanzables a partir de la identificación de buenas prácticas en la industria. Realicen un análisis detallado boton-up, creando aceptación en lugar de resistencia. Y establezcan un modelo de gobierno dual para introducir una atención consciente en el proceso de desafiar los costos, incluir las metas en presupuesto y garantizar la ejecución y seguimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!